y mirando por aquí estamos a la entrada de la catedral hay que venir por aquí para poder firmar el para poder sacar el ticket y entonces esperemos que dentro esté la como decimos nosotros la rotonda para poder ver en pues en vista panorámica toda la ciudad esperemos que sea aquí nos vemos dentro de un rato nos vemos dentro en esta sala se explica que era donde venían los niños a cantar hacer su alabanza hay nueve campanas nueve campanas que se alzan y subiendo las escaleras salen una dos tres cuatro nueve campanas que se alzan encima de donde se puede ver toda la buscamos una vista una pagamos una guía una excursión guiada pero nada es mejor hacerla así para que ustedes puedan ver porque yo puedo escuchar tengo un audífono pero ustedes no y entonces prefiero una réplica de santo griel en la época de los reyes ustedes saben que la cera lo que le llamamos la plastilina era lo que ellos cogían para sellar sus cartas y bueno lo ponían en el crucifijo como algo sagrado y bueno esto no se podía abrir si no era por un mandato real aquí tienen muestras tienen diferentes muestras de los hoyos que se utilizaban en la época de cera estos eran los primeros relojes de arena que se hicieron realmente con arena y no puedo decirles qué tiempo marcaba ni nada porque está escrito en latín y todavía no todavía no domino esa lengua ustedes se imaginan cuánta historia hay encerrada dentro de estas paredes pudieran ustedes imaginarse en aquellos tiempos hacer una 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 tarea de construcción tan precisa miren la cara de de los miren la cara fueran trabajos a la época hechos muy 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 meticulosamente muy preciso miren la arriba la la fusión de las columnas el dibujo que hace me siento un día señoras y señores están viendo ustedes la plaza de Palma hoy es día de misa las personas que desean abrir su mente y su espíritu y pedirle a Dios nada es un momento pueden estar aquí, pueden pedir ahí sentado en los bancos al lado miren esta pintura la traducción literal de este cuadro que está aquí abajo se explica que en el año 1403 un domingo cosa de que 3, 4 horas después de la entrada de la noche a los 14 de octubre hubo en Mallorca gran diluvio de agua que destruyó gran parte de la ciudad desde la puerta plegadiza ahora Jesús hasta el mar arrastrando muchos hombres mujeres y niños lo que después fueron sepultados por mucha gente en la ribera al paso que las hallaban cuyas almas Dios tenga nota según los historiadores de Mallorca las víctimas de aquel diluvio pasaron de 5.000 y no es que yo sea ducho es que está escrito arriba miren esta esta es la tumba la tumba real de uno de los sacerdotes de aquí que no miren este señor que no no fue nunca nunca inclusive hasta después de su muerte nunca fue reconocido nunca fue reconocido por la iglesia entonces hay una historia una tradición una tumba real hay una tradición que dice que ese sombrero que ustedes ven encima ese sombrero es el sombrero de este señor y se explica que mientras que el sombrero esté encima de su tumba su alma nunca subirá al cielo y entonces bueno manera de castigo decimos diríamos es que está ahí su alma seguirá aquí dentro de esta dentro de esta catedral pero nunca podrá salir de aquí nunca salir nunca nunca subirá al cielo la fuerza la fe la fe la esperanza y la caridad aquí tenemos la cúpula esta cúpula es verdaderamente interesante porque las cúpulas normalmente todas son redondas esta es la única cúpula que no salió redonda y en el medio tiene a la Virgen María y es aquí en este lugar donde se reunían donde se reunían todos los sacerdotes y los los jefes encargados de que dirigían la catedral los responsables de la catedral se dice que San Sebastián es el patrón de Palma y debe ser uno de esos que están ahí al frente pero no sabemos exactamente cuál de ellos es San Sebastián todos los que están aquí ninguno son españoles todos son de todos lados menos de España digo me refiero a los turistas me refiero a los turistas se explica que esta sala tiene 44 metros de alto y vemos que ahí arriba está la fecha aparecer la fecha de la construcción está escrito en latín y se ve muy 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 pequeñito al lado del círculo redondo 16 de febrero no se entiende mucho se nota ahí el ojo del gótico se llama tiene más de este de aquí atrás tiene más de 60 cristales y este es el más grande del mundo con más de 1600 cristales más de 1600 cristales y cada uno de los diferentes cristales que ustedes ven ahí las ventanas en colores representan diferentes etapas de la biblia es decir es la historia de la biblia contada desde los vitrales vamos a detenernos un poco aquí se explica se explica es un poco particular también porque hay una época muy marcada del año donde este ojo gótico que está aquí como has dicho ese que está ahí refleja su luz y se proyecta debajo de ese ojo entonces en ese único día ustedes pueden ver los dos ojos que se proyectan unos debajo del otro interesante esto significa la humanidad la palabra que está teniente por la época de usted ahí ven ustedes saliendo abajo eso es la humanidad eso es la aparentemente la luz que refleja el cambio de él eso que ven ahí es supuestamente Cristo saliendo resucitando aquí al costado todo eso lo que significa el mar y al costado no nada el mar la humanidad con lo marino esto ya fue hecho por un esto fue hecho ya más en la actualidad más en la actualidad y está hecho todo en cerámico arriba arriba no no no